Hola compañeros del Café de la Mañana, bueno yo me vine para el Centro Cultural del Oriente porque miren esta cantidad de niños que se encuentran acá porque precisamente estamos celebrando la Semana de la Niñez y por eso me encuentro con Natalia Espinosa ella es una de las funcionarias de la Alcaldía que nos va a hablar acerca de la actividad que se está llevando a cabo Muy buenos días, sí efectivamente tenemos hoy un grupo grande de niños y niñas que nos acompañan en este bonito día uno de los días de la Semana de la Niñez, donde en una articulación con el sector institucional la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Educación del Instituto Municipal de Cultura, nos hemos unido para traerles a los niños y a las niñas de la ciudad de Bucaramanga momentos y encuentros de juego, de diversión, de arte, de cultura con el objetivo de exaltarles a ellos su importancia como niños y niñas y a través promover el juego, el arte y la cultura en familia Bueno Natalia, así es, además estos eventos van a estar realizándose del 23 al 27 también es como en unión a todo lo que es el Día del Idioma que precisamente se estuvo celebrando en días pasados Sí, el Día del Idioma que se celebró el 23 de abril, entonces aprovechamos esta coyuntura para llevar a cabo la Semana tanto de las Letras como la Semana de la Niñez en nuestro querido municipio de Bucaramanga y muy felices de contar con la presencia de tantos niños y niñas en estos espacios que fueron diseñados y preparados especialmente para la niñez de nuestra ciudad Bueno Natalia, ¿qué actividades se van a estar realizando en toda la semana? Bueno, tenemos los espacios de la ludoteca, tenemos la sala de lectura infantil tenemos talleres de arte, expresión musical, juego, lúdica, espacios libres para que los niños puedan jugar explorar el medio, recorrer este lugar tan emblemático para nuestra ciudad como es el Centro Cultural del Oriente precisamente por eso lo decidimos hacer en este espacio también puedes contarle a la comunidad que se están desarrollando actividades todas las semanas no solo la Semana de la Niñez sino durante todo el año en la ludoteca acá en el Centro Cultural del Oriente y la sala de lectura infantil para hacer promoción de la cultura en niños y niñas Bueno, así es, ahí se dan cuenta muchísimas actividades, eso sí, dándole la importancia a los niños precisamente en este mes que es el mes de ellos Yo me encuentro por acá con unos chiquitines, ¿cómo te llamas? Virginia Virginia, ¿qué es lo que más te ha gustado en todos los juegos que has visto hoy? Legos ¿Y tú cómo te llamas? Sofía Isabela Sofía, ¿y cuál es la invitación que tú le haces a todos los niños de Bucaramanga para que vengan a disfrutar de estas actividades? Aquí Que vengan aquí y que hagan qué, porque tú viste ahorita una obra de teatro también, ¿qué fue lo que más te gustó? Los árboles Los árboles, listo así es, ahí se dan cuenta todas las maravillosas actividades que se están llevando a cabo acá en el Centro Cultural del Oriente Así que ya saben, vengan todos a disfrutar de esta maravillosa semana de la niñez que se está llevando a cabo por parte del Centro Cultural del Oriente También con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y otras entidades que hacen parte de la ciudad de Bucaramanga Continúen ustedes allá compañeros con muchísima más información del Café de la Mañana